Tu pulso acelerado ¿Viste? Yo sabía cómo era A ver, a veces los famosos cuadros se quedan solos y con el teléfono Y además, esto es una edición de 100 argentinos famosos Bienvenidos a estas hermosas personas A mi izquierda, benditos ¡Aguante bendita, viejo! A mi derecha, Contis ¡Abargo! ¡Empisemos! ¿Cómo podés ahorrar agua? No agenar la pileta Horacio, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, querida? Escuchen, escuchen bien Yo te digo que no hay que tomar agua, hay que tomar champán ¿Qué? Yo te digo que no hay que tomar agua, hay que tomar champán Gas, coco, sed, el espumoso Puta madre ¿Quiere más? Regar coco ¿Regar coco? Regar coco Ok, regar coco, ¿argetinos coinciden? ¡A cruzarlo! Sí, muy bien Los puntos son para los benditos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Querés más? Estoy como desequilibrada Estoy como contenta, angustiada Con ganas de darlo todo A punto de desmayarme ¡Ahora, ahora! Esta es la famosísima torta caribeña Para el desafío de hoy Le vamos a pedir que le agreguen alguna otra fruta Para que cada uno le aporte su toque personal ¿Qué tenés en la cara acá? ¿Qué tengo? Está cortada Págalo Cortaste con algo Estoy loca ¡No estoy loca! Si no me quedo, cuídese ¡No te vas, dale! ¡Manda más! El casamiento del año ¿Pero qué? ¿Qué dice? Estamos hablando de Steffi Reutemann y Ricky Montaner que dieron el sí Me porta tres caras ¿Tenemos la escena? Sí La vemos ¿Eh? Ay, sueño con un... Acá era una secret location ¿Qué? Pero nada de secret location porque acá tenemos gente Ah, mira Son 400 invitados ¿Cuánto? Dentro de ellos va a haber muchos famosos como Tim Stueczel, Sebastián Shatra ¿Qué les son? Una ceremonia mixta ¡Chin! Por ahí un maestro Es otro que te quiere mandar ese mensaje ¿Qué va a hacer? Hola, culo roto ¿Cómo le va? Yo quería darte más que nada un beso Un cariño grande No nos hemos visto El año pasado Te dice que te quiero mucho Si quieren charlar de algo Podés contarnos No sé Te cayó un árbol arriba de la onda Es decir No Cuando quise Te cortarme un cable Con una tijera O la vez que te trepaste Arriba de la baranda Pero entonces Cosas son del pasado Muy buena Cariño grande para todos Buen año Y pase en la linda Hijo Hijo querido Me emociona porque sé lo que A él le cuesta un montón Ella empezó a chingar Yo quiero estar con vos Sí Puedo sentir que muero Yo quiero estar con vos Sí Sí Puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos Puedo sentir que muero Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Hola Pero qué lindo lunes 31.07 La temperatura está ahora Por Dios Esta semana nos cocinamos acá Pero bendita no para nunca Ya regresará Beto Cacela Para todos los que nos extrañan Mientras tanto Acá es lo mejor que pudimos conseguir Con Lola Cordero El señor Walter Quejero Mirálo a Walter gato Carlita Churnovsky Y hoy le damos la bienvenida Después de sus merecidas vacaciones A la señora Anitta Vamos Chiru querida Buen año Para todos Buen año ¿No pasaste bien? Muy bien Descansaste Descansé Sí Con mucha energía linda Para arrancar el año No te contagiaste de COVID Eso ya es mucho Ni estrecho Ni nada Toco madera Toco madera Bien Esperemos Y nuestro amigo Marianito Nuestro locutor Hola ¿Qué esperamos? Ahí vamos Bailame estilo fantino Por Dios Por Dios Fantino Ay Dios mío Estamos preocupadísimos por Fantino Es amigo Lo queremos Viste Yo sabía que era No Por favor Bueno No hay que subir Cuando uno está solo Quizás tomó una cosita Hay que alejar el celular Lo metés ahí en un cajón Le pones una llave Y trata de no tentarte Porque después Pasan las cosas Mirá lo que le pasó a Fantino Subió un video Después se arrepintió Pero ya se había hecho viral El video Quizás te lo perdís Porque estuviste trabajando Distraído No te enteraste El quilombo Que se le demoró a Fantino Por este video Mirá En la zona sur Va Vaselina Siburditán 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 Leónidas Siburditán Leónidas Las desde Esparta Vengan a mí Las fuerzas de Parmenión De gestión Aquellos que estuvieron al lado De Alejandro el Grande O Siburditán Si hablan de agricultura Mejor Impactante Fantino Está bien Sus seguidores Alertados Y preocupados ¿Viste mamá? ¿Viste mamá? A ver A veces los famosos Cuando se quedan solos Y con el teléfono Quiero Quiero Cuatro amparadas de carne Una de verdura y queso Una de choclo Una de carne Otra de choclo No, pará, pará, pará No puedo anotar así Suben cosas Le hacen cosas extrañas Es un loco porque Como si te cantes las bolas Que yo noto Bueno Dos de carne Cuatro de choclo Cinco de carne Una de choclo Nueve de carne Una de carne Siete de choclo Cinco de carne Cinco de choclo Cinco de choclo Cinco de choclo Una de choclo Dos de choclo Cinco de choclo Cinco de choclo Viste y yo sabía Ya probaste el chiquito Pero automáticamente Se convirtió en meme Ahora Probá Parecía que estaba Un poco como Excitado Chicos Si Fantino tiene un amigo Que le saque la fafafa Ese será mi comentario De todo el video Fantino está más duro Que tu ron viejo Cuando te llegue El resumen de la tarjeta No te llegue 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 con un caño, pobre Fantino. Él estaba ahí bailando. ¿Ves esto cuando hizo lo del paso? También. También era dudoso. Un short que se cortó que le quedaba demasiado corto, que le dio el tijeretazo, hizo este y nadie dijo nada. Pero lo que digo es, con este video no podés decir me sacaron de contexto. Hasta lo wey. Es el contexto. Igual, querido, él se quedó solo, no sé qué habrá tomado, no sé qué le pasaba, pero en esta casa, querido. Está claro, en esa casa me pongo loca. ¿Volvió la novia o no volvió nunca más? No volvió. No, no volvió. Yo no volví. Me olvidé hoy, no te vuelvo. Igual, lo banco, o sea, ahumando la casa. Lo banco, hizo todo un ritual, ese bailecito para mí. Es un ritual, si yo no entiendo mal, me pareció un rezo grecorromano, antiguo. ¿Por qué? Y estaba inspiradísimo con hacer esa cosa espiritual en la casa. Él vio una película, quedó totalmente obsesionado con esta de la de los espartanos. Con 300 de los espartanos quedó obsesionado. Estudió filosofía, está obsesionado con ese tema y bueno, y ahora le dio... Pero vos sabés que en las últimas horas subió un video y, bueno, retó, pero de reto, de vamos a hacer una pelea a los colegas que se burlaron de él. Porque él dice que las memes y todo eso está todo bien, pero que escuchó a algunos colegas decir muchas tonterías y los desafió a una exhibición de boxeo y lo recaudado para juntar fondos y lo recaudado para donarlo al Garrahan o al Fernández. Hay que ver si los colegas que lo criticaron reconoce. Lo criticaron, por ejemplo. Bueno, si es el tema, yo no sé quién, pero no se va a hacer cargo que se tengan que hacer... Instagram es... Nosotros no te estamos criticando. ¿No tenés el teléfono de Fantino? Vamos a mandarle un mensaje. Nos estamos riendo con él. Claro. No, no, no. Nosotros nos preocupa, eso lo dice la gente, la producción que está totalmente resentida con la casa que vimos que tenés. Bueno, sí, estamos resentidas. Pero nosotros... O sea, si nos invitan, no nos vamos. No, no. Hacemos humo. Ya le hizo... Ya le dio la bendición a Scaloni con la espada. Sí, sí. Si llegamos a ganar el mundial, me voy con Fantino, me tiro el pileta. Un día de pileta. Hacemos el bailecito. Pero un día de pileta todos juntos en bendita le perdonamos cualquier cosa que hagas que hay. Pero nosotros hemos hecho cosas peores, por favor. Oiga. Bueno, es el momento de ir tras tus sueños y convertirlos en realidad. Comenzá a ahorrar y a capitalizarte con nuestros planes de casa propia, auto, moto, cero kilómetro y dinero en efectivo. Entra en autocredito.com y suscríbete. Mirá que ya entregamos más de 5 mil millones de pesos a nuestros suscriptores. Tu futuro depende de las buenas decisiones que tomes ahora. Mirá. Disfrutá de tu casa propia. Explorá en tu auto nuevos lugares. Autocrédito es la mejor forma de ahorrar y crecer. Si serís adjudicado, no pagas más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Bueno, acá estamos y queremos compartir con vos y vivir momentos increíbles siempre. Mirá que se viene una semana de calor de 40 grados de sensación térmica esta semana. Tenés que tener el aire acondicionado Midea Air Steel. Gracias a sus innovadoras salidas laterales en forma de S y a su exclusiva tecnología Twin Flap, vos vas a poder disfrutar de un flujo de aire 360 grados con tecnología inverter 4 para mayor ahorro energético. Elimina el viento y sentí el confort con tu Air Steel. Visita midea.com.ar a cocinar en toda la Argentina. Va a ser una ola de calor tremenda. Bueno, la gente se pone en vacaciones. Hay que cuidar el bolsillo, obviamente. ¿Viste? Uno gana un sueldo, tenemos todos asalariados, dos cuentas, llegan a fin de mes, ¿viste? Y elegís un lugar de vacaciones, pero si te vas a Punta del Este, ahí están dos economas. Mirá. Dos economistas. Y un poroto. Econowoman. Ellas están en Punta del Este, pobres. Mirá, te digo que me dan una pena bárbara. Hablando de chetos. Por Dios. Hablando de chetos. Analia Franchín, Analia, Analia Franchín, que más rata. Y Flor Peña, pobrecita, me dan una pena las dos, pobrecita, juntando el pesito tras pesito para comprar sanguchito en Punta del Este. ¿Cómo puede haber pasado esto? Como suele suceder en cada periodo estival, este verano la movida vacacional también viene picante con los precios. Tanto para los que rumbearon a la playa como para los que prefirieron las sierras y hasta para los que se quedaron en la ciudad, la cosa no es tan nada fácil, ¿eh? Y ni a hablar de los que decidieron salir del ISPA e ir a pagar precios donarizados en destinos very top, como Punta del Este, por ejemplo. Por eso, acá le brindamos los tips para ahorrar en todos lados. No queda otro, doña. Hay un lugar para que goces del verano y de toda la fiesta. En Punta del Nardo. ¡Impacto! Antes de meternos en el casamiento quiero saber qué hacen ahí ustedes en Punta del Este. ¿Qué hacen que no están acá? Nada, estábamos al pedo y nos vinimos a tomar unos daiquiris. Yo pensé tan pijamito. Nos estamos bronceando las tetas, mi amor. No, no conozco esas cosas. Quiero preguntar porque me vi una foto con una malla muy, 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 muy cabada que, bueno, se salían un poco los bifes. No me jodas, dame la almeja de Leticia. Era de lentejuelas, era de lentejuelas, no te raya. ¡No hay gato el cosado! ¿Quién habla, Analia? Ay, pero no te raya la mariposa, le rompes la sala. Si van a venir, tráiganse la lata de tomates, el envasado con la carne. Tomate, queso, huevo duro. Un bife te cuesta 90 dólares, así te lo digo. ¿Cómo? Un bife te cuesta 90 dólares. ¡Híjole, pero qué tortazo! Que salga mucho sanguchito. Tú me la pena a mí, yo me la pena a ti. Dale bien, atención. Que está carísimo. No sé, vos sabés más de precios, Aná. Sí, está muy caro. Y se nota mucho. ¿Cuánto tenés que desembolsar en un día por una familia tipo? Tu culo. Comer más o menos 140 dólares por persona. Mi nombre es Bo, Jay Bo. Habla para todo el país. La rabona, la rata. Me agarraste justo sacando la pasta dental. Ah, bueno. Sos de cortar la pasta dental y una vez que la cortás metés el cepillo adentro. Eh, no. Y después le das y te lavas los dientes lo más bien. Rata inmunda, animal rastrelló. Hay que pagar con tarjeta. Sí. ¿Por qué decís eso? Porque en Uruguay te devuelven el IVA. Ah, mira vos. Si vos pagás con tarjeta, el dólar siempre te va a salir más barato. Escuchen y aprendan. Porque aunque te pongan el 65% de los impuestos porque es 30% por un lado y el 35% por el otro, si pagás ganancias el 35% te lo devuelven. Entonces al dólar oficial le sumás un 30% y no un 100% como el dólar blue. ¿Entendiste? Mirá cómo te quedó eso. La rata. Vas a tirar un papel ahí al tacho de basura si ves que ¿qué hay? Un shampoo que han tirado. Shampoo que vos, a ver, al shampoo se le mete agua siempre. antes de tirarlo. Cuando abrís se le pone un poquito de agua. Yo no creo. Y vas a ver que da para uno, dos o tres o unos cuantos lavados más. Es otra argentina. Y puede haber más. Uno de los mejores espectáculos que vos podés tener en la vida de ver al amanecer y es gratis. Por lo tanto no tenés que pagar nada. Las mejores cosas de la vida no tenés que pagar nada. Solamente levantarte para ver el amanecer cinco y media de la mañana. Levantate, son las diez de la mañana. Esta noche no vas a ningún lado así que estás cansado. Levantate, son las diez. Alimaña, un rebracón soñosa, desecho de la vida. Te odio y te desprezo. ¿Saben qué quieren que ir? Tienen que ir a Maldonado a hacer las compras. Rata de tus fotos. No, hay que hacerlas en los supermercados conocidos. Es un beso para todos los supermercados de acá. Entonces, si son muchos de familia, basta, cargas el auto con varias bebidas y todo. Y si no, tenés los bidones del dispenser. La rata. Punta de Nardo, ocho días. Pensión completa y dos tragedias, mil doscientos dólares. Aéreos no incluidos, sin impuestos. Y de esta manera, todo indica que tanto en los destinos fashion como en los más terrenales, este verano la moda es tratar de sobrevivir a los voraces e impiadosos precios que tan alegremente nos esperan en todos lados. Más bien, mientras iba el informe, nosotros criticábamos que para eso somos mandados a hacer. Nos encanta, pero para qué vas a Punta del Este, a florearte ahí en José. Aparte, viste, es un lugar ahí todo bien con los uruguayos, todo bien con Punta del Este, pero vas a sufrir. Vas a intentar agarronear algo. Pero mirá si me voy a ir al supermercado, por eso no voy a Punta del Este, pero mirá si me voy a ir hasta Maldonado que es como 20 minutos de auto con los botellas a comprar Coca-Cola. ¿Qué sabés cómo me voy a Gesell-Zul para hacer las compras porque voy a Mar de las Pampas? Una lata en supermercado de Uruguay sale entre 400 y 500 pesos. La lata. Al margen de que está todo carísimo, ¿Vos dónde estuviste? Estuve en Uruguay. Estuve en Uruguay. Acá la tenemos. Acá la tenemos. ¿En Uruguay dónde? Porque Uruguay es grande. ¿En Punta del Este? ¿En Punta del Este? ¿En Punta del Este? Dicen que le gusta la timba. Yo tengo... Dicen por cucaracha que le gusta la timba. Tuve suerte en el casino. ¿Y cómo te fue? Tuvimos suerte en el casino. Ah, tuviste suerte en el casino. ¿Cuánto ganaste? 500 dólares. Mirá. Mi amor, yo por eso... Un morfi. Un morfi nada más. Igual que 100 dólares no te sirven para nada en Punta del Este porque lo gastas con... ¿Eh? Que se pague algo, claro. Acá tenés a... Mirá. ¡Pará! ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Los teñosos son todos muertos de hambre y acá no te van a enfocar bien si vos no le das algo. Mirá, ahí está. Nos gastamos allá, Mamu. ¿Qué te pensás? Nos llegábamos y nos lo gastamos allá. Bueno, pero acá podés venir y regalar una pizza a los muchachos. Unos aguchitos. Unos aguchitos. Ya prometí. ¿Qué? Ahora, igual para mí estaban agarroñando canje para volver porque recién empieza la temporada. Hay que volver y estaban agarroñando canje. Mirá, ¿te acordás que pasó de no alcanzarla a ir a Punta del Este? Que es una buena transformación. Bueno, bueno, se está matando el agujando. Se llama eso. Está bien. Igual a mí lo que me molesta es el que tiene plata que se queja de la guita. Porque digo, el que va a Punta del Este, yo por eso hago la diferenciación. Una cosa es el uruguayo, otra cosa es el argentino que tiene su casa que volverá a comer ahí y otra cosa es llorar. Sí. Llorar en cámara por la guita. Porque podés hacer chistes de los aguchitos y efectivamente llevártelos, pero llorar por guita cuando te da la guita no va. Ahora, ¿eso no es una enfermedad del nuevo rico? ¿Qué? Digo, porque el que es rico de chico no le molesta el dólar, quiero decir, convive con esa idea. Va y paga. Pero Analia Franchín, digo, es nueva rica, se incorporó, digo, a ese tipo de riqueza y de estatus hace poco. Ella es muy cuidadosa con la plata siempre. Sí. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido muy cuidadosa. Medio cuidadosa al punto de ser medio... Tacaña no diga. Decir. Para mí el nuevo rico es más tacaño que el rico, el que fue rico de toda la vida. Para mí el rico... Para mí el rico es recontra tacaño. El rico. Por eso es rico. Sí. Es que es rico y no le quiere dar a nadie. Por eso se van a vivir a Uruguay. No es rico el que más tiene, no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Ay, me perdí. No ves. Con una guitarra y un par de palillos Contemporal. Nació el paso doble, flamenco y cariño. Bueno, nosotros obviamente que hablamos de resentidos y me encanta criticar a todos. Encima está. Mirá, igual me caen bien las dos. Sí, sí, sí. Igual, me caen bien las dos. ¿Acaso se la invitan a punta del este? Chicos, hay que hablar acá. Me caen bien las dos. Me caen bien las dos. Está pidiendo punta. Claro, sí, digo que la inviste. Ah, no voy a punta del este. No voy a punta del este. Cuando la humedad nos sorprende en las paredes o en el techo haces cualquier cosa para disimularla. Casa Seca es la mejor opción para esas manchas de humedad que no se vuelvan parte de la decoración de tu hogar. Casa Seca la... Desde Faro y esperando... Se viene por tu hogar. Iba a decir eso. Cristian, déjame terminar a mí. Dale, dale, Bobby, dale. Dale, dale, Bobby, dale. Bloqueado por Bobina Pedal. Finalmente fue Edgut Van der Sar, el héroe de la noche, quien tapó el último penal y le... Perdóname eso. Germancito, Gustavo, le hemos agradecido mucho a TBR porque ayer han han puesto una participación estelar nuestra y también la de Zafarian, ¿eh? Y déjame terminar a mí. Desde Faro y esperando... Se viene por tu hogar. Iba a decir eso. Cristian, déjame terminar a mí. Dale, dale, Bobby, dale. No, no, es la otra cara de Zafarian. Porque uno a Zafarian lo ve realmente siempre muy bien. Sí, el de su hogar. Viste, los resultados de la última. Desde Faro, y esperando... Se viene por tu hogar. Iba a decir eso. Cristian, déjame terminar a mí. Dale, dale, Bobby, dale. Se vienen las remeras, bloqueado por Bobby. Hace mucho que Chris Martin sigue usando dale, Bobby, dale, Bobby. Lo vio usando desde mirás. Eso era en una Eurocopa. Gran periodista le mandamos un azo Walter Zafarian ahí que estaban apurados porque se les terminaba el satélite. Antes mandaba las cosas por satélite, por eso se daba ese hecho de nerviosismo, de hacer todo rápido porque se caía todo el satélite. Y el que estaba detrás de la cámara y lo criticaba al notero era Chris Martin. Malo. Bueno, asco le llamaban en el rugby porque tocaba sucio. Bueno, esto pasó aquí en Canal 9. Ustedes saben que los fines de semana hacen un programa hermoso aquí en la pantalla de Canal 9. Carolina Papareo y Julián Weich tienen invitados hermosos, divinos. yo fui una vez al programa pero tienen esas cosas que te hacen videos, te muestran tus inicios. Nada, y si tenés corazón como todos nosotros menos Cartania y Ani Ventura pasan cosas, ya que no están los podemos criticar también, que no tienen corazón. Pinocho y Pinochita pasan cosas hermosas, sensibles, esto es para gente sensible, la gente sensible nos conmovemos con cosas cómodas. ¿Quieres pañales? Todo indica que lo de Julián Weich y Carolina Papareo tienen una fórmula implacable que lleva a sus invitados a emocionarse a un vivo y se ve que no dudan en ponerla en juego en cada programa porque no hay lagrimal que aguante entre las figuras que van de visita, es una cosa de loco, che. Miren el video porque no lo van a poder creer. Bueno, hay un maestro, es otro, que te quiere mandar este mensaje. ¿Qué va a ser? Hola, culo roto, ¿cómo le va? Leo quería darte más que nada un beso, un cariño grande, no nos hemos visto desde el año pasado y decirte que te quiero mucho. Si quieren charlar de algo podés contar cuando se te cayó un árbol arriba del auto, creo que por un noticiero o cuando quisiste cortar un cable con una tijera o la vez que te trepaste arriba de la baranda, pero todas esas cosas son del pasado. Muy buena idea. Cariño grande para todos, buen año y va a ser lindo. Hijo, hijo querido. Me emociona porque sé lo que, lo que, a él le cuesta un montón. Ella empezó a chinchonear un poco. ¿Querés más? Alguien que te manda saludos a vos, ¿no? Desde muy lejos. A ver. Rudy, bueno, sé que estás ahí por contar tus aventuras, tus desventuras. sos uno de acá, sos uno de los nuestros. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Yo te veo todos los días por el televisor. Muchas felicidades, te abrazo, te quiero mucho. ¿Vos le crees? ¿De dónde viene está este vínculo? ¿Sos un invitado con unos saludos? Me agarró desprevenido. No se puede hablar de él. Tengo una imagen de Leonora. Ella estaba sentada en un banquito y no llegaba, no llegaba al piso. Estoy esperando lo próximo que hagas para seguir admirándote. Eso no te puse a venir. Ya va, ya pasó. Ya va empezando a apropiar. ¿De qué se trata? No se puede hacer más lento. Y esos son... No se puede hacer más lento. Nicolai, Elizabeth, mis nietos. ¡Mamá! ¡Papá! Ricardo Darín lamentablemente no tiene cámara en el celular porque tiene un mobicón viejo. Sos de las mejores compañeras de trabajo que tuve en mi vida y que voy a tener. Tan generosa. Empanadas. Siempre atenta a todo. Siempre dando todo lo mejor. Tres. Es disfrutar encontrarse con vos. No solo me pasa a mí, le pasa a toda la gente que conozco. Fiesta. La, 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 la. Todos los que han tenido la suerte de estar con vos opinan lo mismo que yo. Fiesta. La, 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 la. Pero no lo están diciendo en este mensaje porque este mensaje te lo estoy mandando. Besos. Fiesta. No tiene importancia. La, 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 la. Lo que digan. La, 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 la. ¡Ya! ¡Dejame de joder! Estoy llorando, bebé. Una ambulancia. ¡Lo logró! A todo esto no vaya a creer que los conductores se la llevan de arriba. No, 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 no. Tanto Carolina como Julián experimentaron también su momento de emoción escénica. ¡Miren! Este es un mensaje muy especial para la única madre de este programa. ¡Cuidado, eh! Espero que lo estés pasando increíble, ma. Quería darte esta pequeña sorpresa justo este día que lamentablemente no podemos estar mucho tiempo juntos pero aún así quería poder alegrarte con este video decirte que te amo un montón te amo un montón y espero que este día recibas todo el amor que te mereces y mucho más. ¡Ay, Dios! Me mataste. No te lo esperabas, ¿no? ¿No? Porque el nene no aparece en ningún lado. Triste, tan triste y además dije se acordó a las doce y la noche y a la madre mirá qué bien. Con los que quedan vivos. Barrida. Hermoso, programa se llama Vivo para vos los nuevos y domingos acá en la pantalla de Canal 9 que nos hacen emocionar siempre y claro, te ponen un hermano, un amigo que habla bien de vos. ¿Cómo no te vas a emocionar? Igual los actores no sobreactúan un poco la emoción. No, o sea, la Carlita. Carlita, vos sos. Mirá. Qué bravo. No llegó al límite a Ani Ventura porque yo pero si exagena pues eso puede, le sale más fácil. Ani Ventura se emociona solamente cuando cuando ve el aguinaldo en su cuenta. Qué mala. Ahí se emociona, de verdad. Yo mirá, había preparado el pañuelito y todo porque me emociono también. Lindo programa, buena producción. Vos sos un tipo sensible. Y aparte viene bien un momento de reflexión en la televisión. Sí, reflexión. Debe ser el boludo. Tres horitas. Es un saludo, Walter. Es un saludo. Uno se expresa. pero pará, pará, es un saludo pero hay un trabajo ahí de producción porque conseguir a esa persona que no le gusta salir al aire, que nada, que emociona. Igual Darín se podía haber enrollado si tanto la quería Eleonore haber grabado videitos con imágenes. Pero no tiene, no escuchaste que tiene un mobicón viejo de no sé, de 94, pobre. No sé, que no le va bien a él. Está como, Franchín y Flor Peña. Bueno, el año se empieza mejor en un colchón Canon. Claro, ¿qué haces que todavía no elegiste el modelo ideal para vos? Hay suaves, hay firmes, hay extra firmes, Queen, King. Siempre hay un Canon para descansar y disfrutar. Canon es el colchón más... Acá están las gonguis, qué ricas que son, son riquísimas. Te sentás, reprendés la tele, mirás bendita, te ves la serie que te gusta, abrís un paquete, los disfrutás. Los primeros gonguis hechos en Argentina. Ojo, ojo con comprar imitaciones. Fíjate bien la marca, porque sabes, polémica de Masterchef. Porque ayer era gala de los eliminados que habían tenido que hacer una cosa no sé qué, un repechaje. Vos sabés que no le entendí nada. Callate. En el repechaje podía entrar, había cuatro que podían llegar a entrar, que era la Tigresa Acuña que estaba acomodada, Denise Dumas, Huario, ¿y quién más estaba? ¿Quiénes fallares? Bueno, no sé. El negro Enrique. Eran, el negro Enrique. Cuestión que serán todos un desastre. ¡JJ no! Un desastre, hacen todas las cosas mal, así que dentro de todos los que hacen mal, la que mejor hacía las cosas era Huario, nuestra ex compañera, que nadie sabe decir su nombre, pero volvió a entrar, pero por un ratito para mí, mirá. Un pete a chiche, mil, mil cien dólares. En la gala de anoche de Masterchef, los participantes echados a patadas tiempo atrás, tuvieron su oportunidad de volver gracias al famoso curro del repechaje y nuestra ex compañera, Huario, obviamente, se jugó hasta los anteojos para lograr el objetivo. De más está decir que los restantes participantes también tenían lo mismo en mente, así que el desafío se tornó tenso y agotador al extremo de ofrecernos imágenes apocalípticas de lucha a muerte por usar el célebre abatidor. Che, perdón, ¿alguien va a explicar alguna buena vez qué corno es un abatidor? ¡Corre, corre, Huguito! ¡Vaya! Bienvenido todo el mundo a esta nueva gala de regreso de Masterchef Celebrity Argentina. Estoy como desequilibrada, estoy como contenta, angustiada, con ganas de darlo todo, a punto de desmayarme. ¡Esta es la famosísima torta caribeña! ¡Combra la silla, doña María! ¡Aco de la mesa! Para el desafío de hoy le vamos a pedir que le agreguen alguna otra fruta para que cada uno le aporte su toque personal. ¿Qué tenés en la cara acá? ¿Qué tengo? Está cortada. ¡Páganme! ¡Cortaste con algo! ¡Cártala! ¡Ay, estoy loca! ¡Ay, soy loca! ¿Qué es esto? Si no me quedo, cuídense. ¡No! Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Deni, ¿qué necesitabas? ¡Ay, ayúdame! Es que mi marido... No, si le saco el líquido a este. No, no, deni todo. Mirá, hay gente que ya tiene la preparación en el horno. Dejá de pelota y metí todo así. ¡No me bajen autoestima que vengo bien! No saben ninguna. Son cero. ¡Mételas rápido, mételas rápido, charlón! ¡Ya voy! ¡Todo me estresa! Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. No hay lugar, esta gente se ocupa todo. Hacer el lugar, tirar es todo. Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano. ¡Qué gente de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Tengo mi relleno listo, lo tengo que enfriar. Acá, mirá. A ver, acá. Y tengo el abatidor relleno. ¡Ya, espéjalo! ¡Alguien rompeó la mía! ¡La co... de la lola! Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Quién ha sido el que me ha roto el bizcocho? Seguro. ¡Ay! ¡Ay! ¡La fui! ¡Chao! Se rompe toda la torta en mi mano. Renuncio. Limito la espátula. La mitad colapsa. Para mí está viejo. Y empiezo a buscar los pedazos para reconstruir la torta. Renuncio. Y luego de un demoledor recorrido, las tortas sobrevivientes tuvieron su evaluación. Tranquilos, que por suerte la tucumana aprobó raspando y no se llevó crema batida a marzo. ¡Bien! ¡Bien! La tapa de la Hot Play. Va al piso y mirá. Date vuelta. Mirá, vos que querías que lo hiciéramos en Carmen en vivo. ¿Quién sacaba eso? Jairu, Jairu, Jairu. ¡No sabe leer! Que sea lo que Dios quiera. Así es. Vamos con eso. ¡Jairu! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, uno ve una torta, ve la otra y no hay casi nada que decir, ¿no? ¿No? No. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está igual? ¿O no? Algo me tienen que decir. ¿Está igual o no? ¡Dale! ¡Ponelo, pelotudo! Aún así, el sabor está bastante bien. ¿Y el pelado? ¡Qué rico el pelado, eh! ¡Que pase el desgraciado! Escuchen, escuchen. Lo mismo que con la Selva Negra, que pasamos, estaba bárbara y venís acá y estaba toda caída. Pero esta vez no fue mi culpa. ¿De quién fue? El tiempo de... del destino. Y no hay lugar en el debatido. Hay dos debatidos. Renuncia. ¿Cigresa? ¡Qué mal! Había de comer todo de riquísimo. ¿Tiene dos capas o es una? ¿Tiene dos? Sí, sí, tiene dos capas. Renuncia. Yo entiendo todo, como lo entiendo a Gastón, pero yo recibo la torta y está así. Horrible, esa es la palabra. ¿Y ella qué hizo? Como si estuvieran armando un sándwich de milanesa. ¿Qué demás? No, esto es tirarte en paracaídas con la torta directamente. No hay cosa. Oye, esto con pegamento no se arregla, así que bueno. Callate la boca. Pero es milanesa, pero bueno. A cruzar los dedos. Da más milanesa de soja. Sí. Es como un cacho de ananás gigante. ¡Qué poder de observación que tiene el silbo! El cocinero o la cocinera que vuelve a la competencia de Masterchef Celebrity es... ¡Juario! ¡Es la mía! ¡No lo puedo creer! ¡Juario! ¡Juario! ¡Todo es cirujas! ¡P***! ¡Vuelvo a Masterchef! Escucharon a mis compañeros ¡Vuelvo a Masterchef! ¡Cuidado! Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente ¡Ay! ¡Ay! La mitad colapsa. ¡Ah! ¡Ah! Como un cacho de ananás gigante. ¡Ah! ¡La fibra! ¡Vuelvo a Masterchef! Escucharon a mis compañeros ¡Vuelvo a Masterchef! ¡Varrida! ¡Vuelvo a Masterchef! No es por criticar, Juario pero volvé por un ratito te digo ya te voy anticipando porque era malísimo prácticamente tortas masticadas igual lo dio todo casi se deja Juario casi se deja el dedo en el rayador y fue así casi se queda el dedo ahí hubo festejos en Tucumán ¿viste? ¿Ah sí? también el hincha del Atlético de Tucumán la torta de Juario era una pobreza digna ¿viste? fue por eso igual era tan difícil una torta carioca yo estaba viendo la receta no es tampoco una ciencia no, pará pero te dan poco tiempo mecha solís, Anita no es cualquier chef mecha solís ¿entendés? o sea es la torta desnuda de mecha solís no la hace cualquiera lo que pasa es que te dan poco tiempo eso que era el abatidor que yo no sabía lo que era te tenés que meter para enfriar rápido claro si no se te cae claro si no se te cae te dan poco tiempo es el cuello de botella del reality claro, claro yo le ponía harina ¿cómo se llama? a la tortera claro manteca y harina claro manteca y harina acá no tenemos ni batidora no, nada no importa ¿te gustó este informe Carlita? me gustó hasta ahí hasta ahí igual yo soy fan de escuario me reconozco fan de escuario así que yo quiero que nos mande una torta carioca y que yo me quedé mucho tiempo ella claro ella porque quiere quiere tener un lugar acá por eso chicos llegó el verano llegó el momento de darte el gusto vení a Crédito Argentino y llévate un préstamo a sola firma en el acto en cuotas fijas entra en créditoargentino.com.ar o vení a nuestras sucursales Crédito Argentino fue al programa 100 argentinos dicen a representar al programa yo te digo yo estoy un poco indignada porque si nos van a representar de la manera en que nos representaron no esto está autorizado por las autoridades del canal alguien firmó alguien dijo sí eso representa a la bendita era lo que había viste como vos decís es el panel que te tocó el que había bueno a hacer argentinos fuimos los que quedábamos Beto menos mal que no está que está de vacaciones y que no ve esto porque no creo que no se importa que no suban a YouTube que pasa pero demandamos un comentario yo estoy segura que estando Beto acá en este estudio estaría indignado por lo que vamos a ver ahora Cartagena Pagali la señora Lola Cordero y Walter Cangeiro fueron a jugar a 100 argentinos dicen y realmente yo lo vi me da vergüenza te digo que se me da vergüenza me da un poco de vergüenza fue un papelón mira el maravilloso equipo de bendita modesta aparte rebautizado los benditos se puso las pilas y entró en modo desafío para presentarse en 100 argentinos dicen y darlo todo por ganar claro que no todos los miembros le pusieron la misma garra y sin ánimo de señalar a alguno en especial es obvio que Horacio Pagani libreta de enrolamiento 1.550.830 se tiró a menos y casi nos hace pasar el papelón de nuestras vidas a quien se le ocurre improvisar así Horacito querido luz cámara acción esto es una edición de 100 argentinos famosos bienvenidos a estas hermosas personas a mi izquierda benditos aguante bendita viejo a mi derecha contis a boca a barro empecemos como podes ahorrar agua no llenar la pileta Horacio querido como te va como te va querida escuchen escuchen bien muy bien yo te digo que no hay que tomar agua hay que tomar champán ¿qué? muy bien yo te digo que no hay que tomar agua hay que tomar champán gas que posee el espumoso puta madre que los parió ¿qué demás? regar poco regar poco regar poco lo llamaron así regar poco argentinos coinciden a cruzar los dedos regar bien muy bien los puntos son para los benditos vamos vamos sinónimo de rara vez Walter ocasionalmente lo iba a decir yo que académico lo iba a decir yo Puchi Puchi ¿te calienta Horacio que haya dicho primero? somos del mismo equipo pero me gustaría decir lo primero yo you understand Horacio un sinónimo de rara vez y nos contestó esto una vez cada tanto me gusta mucho buena una vez cada tanto argentinos coinciden con Horacio cinco o seis más bien Horacio vamos Horacio lo logró me la robó pues yo iba a decir de vez en cuando bueno acá se roban todos sí iba a decir de vez en cuando pero no todo el tiempo van a hacer el circo y me la robó me la robó sí sí así somos benditas es verdad robo de acá robo de allá usualmente 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 son muy buenos con los sinónimos y yo yo creo creo que debería estar ¿por qué está mal? porque usualmente quiero decir que se puede hacer siempre no no va a haber un crimen ahí usualmente no es siempre Horacio sí señor usualmente son ocasiones jamás no lo digas por favor no digas eso cambiada capaz que tiene razón a ver ojalá que no la tenga a ver ay no 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 ojalá no pagar ni en esta yo una canción de Madona escuchen ¿cuál? la isla bonita pero fijate el tipo ¿cómo la ve? argentinos coinciden primera claro que sí vamos vamos con los benditos decime una porque no hay ninguna ¿cómo? decime una porque no hay ninguna ¿qué pasa Pagani? no vale pedir ayuda yo no pido ayuda decime una porque no sé ninguna dijiste pasame data pasame data le dije decime una porque no sé ninguna por eso bueno es un sinónimo estamos jugando a los sinónimos te estoy diciendo sinónimos es duro amor infinito ¿cómo? amor infinito ¿qué le pasa? mentís esa es tu respuesta ¿de quién sería amor infinito? los autores hay que decir infinite love no entiende o no le da la cabeza no sé son de Madonna por eso amor infinito amor infinito argentinos coinciden no claro que no se equivocó Horacio escúchame una de las de Madonna es música en inglés fíjate esto yo hablo solamente español ¿ah sí? a mí me gusta decir face book mira a mí me gusta decir google which is the real problem with you and with your friends por eso decilo traducido que digo es muy burro una canción de Madonna que es música en inglés música en inglés sí english music en english music ¿está argentinos? no más tarde una le habla al padre y otra es música en inglés y papadón papadón y otra mirame es música en inglés music music argentinos coinciden no gordo sí era tan fácil los puntos para los contis ¿qué pasa? ¿cómo? english music quiere decir música en inglés y eso no es music es lo mismo vos dijiste pero dije la palabra music no pero dijiste porque la primera vez hablé en inglés pero la frase fue english music pero ahí está incluida english music para mí está viejo es un señor que tiene transformatoria quiere un jurado quiere un jurado hijo tranquilate tranquilate dicen que lamentablemente lo ganaron los contis ¿quién lo dijo? y acá me lo están diciendo siendo un punto para los contis 21 más novencitos y puede haber más y perdido por perdido nuestro panelista estrella abandonó el estudio patoteando a los rivales al mejor estilo barrio brava está visto que no lo podemos sacar a ningún lado gracias Gaby gracias amigo por venir gracias por todo gracias por todo gracias después te damos lo tuyo quedate tranquilo gracias vienen informe así que vayan agradeciendo bendita exacto te espero afuera voy a sacar un chumbo pero de verdad pero ustedes lo llevaron a Horacio y no le explicaron ni siquiera el juego se lo explicamos todo Cartañá le dio clases particulares durante 20 minutos explicándole dónde tenía que ir qué tenía que hacer que nosotros le avisamos dónde podía pedir ayuda dónde no hizo lo que le salió de las pelotas lo que pasa es que Fadani 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 es un profesional sin mola en nombre del personaje lo supo todo el tiempo no le importó perder si vos decís si vos sabés por qué estaba caliente la canción de Madonna yo te puedo asegurar 100% que no la sabía no la sabía pero aparte lo hicieron a un lado miren esa foto por qué quedó afuera separado tenía miedo de contagiar pero no sabés por qué él estaba caliente lo pusieron después por la revista gente por la revista gente estaba manteniendo el distanciamiento por qué estaba caliente estaba caliente porque no sabía si iba a cobrar platita o no cobrar platita adivina quién internó hasta las 12 de la noche para saber si vamos a cobrar a mí pero vamos a cobrar o no vamos a cobrar nos van a pagar o no nos van a pagar Pagani tranquilo calmate pero hay que decirle que hay que ganar para cobrar claro lo dejó todo lo dejó todo en la cancha como siempre no nada ustedes estuvieron perdonen pero ustedes estuvieron mal no a mí pará los editores unos turros porque yo contesté 3 bien y no me han puesto ni una solo le enfocaron a Quejero solo Cartagena y solo Pagani yo que contesté 3 no me pusieron ni una no te quieren no me quieren ya lo sé hace rato que no me quieren yo igual le mando un beso muy grande Horacito Pagani que debe estar mirando estaba enojado decía que lo cuiden en el informe porque está con COVID pobre estaba en Mar del Plata volvió a Buenos Aires así que ahora está en su casa tranquilo y ya está mejorando por suerte está mucho mejor estaba preocupado se había angustiado un poquitito por el tema del COVID pero bueno te trabaja la cabeza es la segunda vez la segunda vez la segunda vez la vez pasada no había tenido tantos síntomas esta vez tuvo un poquito de fiebre tenía dolor en el cuerpo pero ya hoy estuvo mucho mejor así que Horacio te queremos te mandamos un beso muy grande y vas a ir mejorando día a día porque él tiene las tres dosis así que por su importancia de vacunarse por suerte lo está pasando muy tranquilo y en su casa bueno hay que seguir cuidándose hay casos por todos lados de COVID hay que cuidarse más que nunca es indispensable usar barbijo en el trabajo en el transporte en las reuniones sociales y los mejores barbijos cuáles son y sí sí te protegen contra todas las cepas son los guión positivos tienen nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias y John este fin de semana se llevó a cabo el casamiento del año con un montón de polémicas por todos lados desde los tuits de Montaner desde que te sacaban el celular y no tenías la libertad de poder tener tu celular en tu mano un montón de cosas pasaron en el casamiento de Ricky Montaner uno de los hijos de Ricardo Montaner y Stephen Royman mira todo lo que pasó parece que finalmente el señor escuchó los ruegos de Ricardo Montaner y le concedió el milagro de la nuera propia con libreta de casamiento posta a posta y todo así como lo oye Doña Stephen Royman y Ricky Montaner gracias al cielo se casaron y el clan en pleno tiró hasta los sillones de la voz por la ventana con una multitudinaria festichola en donde no faltaron invitados famosos shows en vivo y contagiados de COVID como para darle un toque bien actual y moderno al bailongo el casamiento del año ¿pero qué? ¿qué dice? estamos hablando de Stephen Royman y Ricky Montaner que dieron el sí el porta tres caras ¿tenemos la escena? sí la vemos hoy sueño con un mundo feliz acá era una secret location ¿qué? pero nada de secret location porque acá tenemos gente ah mira son 400 invitados ¿cuánto? dentro de ellos va a haber muchos famosos como Tini Stuece Sebastián Yatra ¿quiénes son? una ceremonia mixta los montaners se han convertido en una especie de dinastía sí señor esta es la actitud estas son las imágenes de lo que sucedió justamente hubo mucho escenario y hubo mucha música estuvo por supuesto emocionado el padre del novio como si no se puso a llorar Ricardo eso no se puso a llorar pero bueno ya pasó bueno este seguimos se testearon en la entrada 6 dieron positivo de coronavirus por lo menos lo que le accedió de la información a la prensa 6 personas por eso nosotros quédense en su casa y cuídense hay una señora que se quería que quería volver ¿de dónde? que le dio positivo y quería volver a entrar y le dijeron no 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 ojito eh escuchen escuchen se decía que a los invitados le iban a sacar el celular hola ¿quién es? antes de ingresar para que no grabasen hola ¿por qué tan permitismo? de hecho tengo un dato más para venderlo después hay gente que tiene como principio rector la plata hay un contrato de confidencialidad ¡agüente! todo absolutamente todo lo vamos a ver en el reality que están haciendo todos ladrones son todos ladrones el casamiento fue ahí por exaltación de la cruz porque digamos la verdad chicos nadie tiene 400 amigos todo una mentira querida lo que te quiero decir es que no te avisaban hasta el día anterior donde era la dirección del lugar que hijo de po yo no puedo creer fue mucha física de la prensa porque hacía mucho calor y no le habían puesto ni una sombrilla entonces y habían puesto unos anguchitos que se empezaron a levantar las puntas qué miseria estamos viendo sanguchitos de vida de vida perdón unos sacramentos creo que se llaman así qué miseria hay algo para resaltar la suegra de Steffi Rollman estaba de blanco ¿a qué? acá ella misma tenía como una chaqueta blanca ¿cómo crees? ¿no lo disputas? ¿ya se la duena? es toda una polémica ya hay un famoso que dejó una perlita porque entró con custodio y ahora sos el más grosso Sebastián Yatra ay mi amor me aburre es una estrella internacional pero mi tía no lo conoce ¿cómo te lo vas a usar? te lo digo en la cara el novio de Tini si un beso se va a reencontrar mi amor se sumó para captar no existen calma 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 mi amor para mí es Ricardo Montaner el más famoso el resto tranquilate un beso a la familia Montaner los pibes no existen un beso tranquilate pero tratándose de la extraña familia Montaner no todo podría transcurrir por carriles medianamente normales ya que se conocieron una serie de datos y mensajes bastante alarmantes raro que la fiesta no haya terminado con espíritu saliendo de un caldero mágico y gente levitando nosotros no somos como los Orozco yo los conozco son ocho los monos ocho Toto Cholo Tom Moncho Rodolfo Otto Pololo impacto tras el otro detalle más que nada vamos a decir vamos a llamarlo curioso tengo el culo yo no le pregunto se casaron el 8 de enero Camilo Camilo y Evaluna se casaron 8 de febrero Montaner Maseo el 8 tiene 8 letras el nombre tiene 8 habitaciones en la casa mientras tanto tienen un tema con el 8 a cruzarlo de dos no me pongan música sacamos la música sacamos la música escuchen y graben esto tenemos el tweet de Ricardo Montaner porque hay una polémica con esto se confundió el apellido de la nuera va a haber un crimen ahí se casa el último hijo Montaner y la primera hija Roitman la D en realidad es T es Tefi Roitman como dijo mi hijo Héctor se cierra el grupo de Whatsapp nadie sale nadie entra sin más prólogo vamos a esta sección que es lo que pasó Barrida un casamiento así como de sueño soy uno de figuras del mundo de la música Montaner que tiene un grupo de familia que si te casas entrás y una vez que te casaste no salí nunca más nunca más estás ahí me da un poco de miedo pero bueno es una familia feliz exitosa millonaria pero no tenés que dejar que tu suegra te organice la boda Marlene hay que dejar que organice la suegra no porque Marlene metió mucho la mano ahí hasta la torta era parecida similar bastante igual por no decir otra cosa que la de Baluna su hija que se casó en febrero ella se puso de blanco para arriba cuando se sabe que en las bodas la única que va de blanco es la novia Gallega perdón quiero sumar algo a esto de que la suegra fue la que se encargó de todo incluso parece también el menú ahí hay mucho error goy yo te lo voy a explicar se casó una judía con un evangelista se casó una evangelista hicieron la boda mixta por eso a él lo levantaban en la silla yo te digo para comer bien hay que ir a un casamiento de judíos vos estos son millonarios que ponen triple de miga y foforito de jamón y que eso eso es muy de goy vos ese casamiento judío morfá chupás esto y lo otro está en la casa está en la vida en el casamiento estos son millonarios y te dejan los angustitos de miga pero lo que eso era para la prensa los angustitos de migas levantados como dijo casate de vuelta casate de vuelta o casate y después encima no va que le dice otro apellido en el cinti eso es un apellido pero para mí los apellidos largos y difíciles o no claro es difícil pero para mí para Ricardo ahora Steffi es montaner ya a bando eso es terrible eso es terrible eso de detrás al grupo de whatsapp y no salís eso me da medio secta pero el tema del ocho el ocho simboliza el comienzo la transición entre el cielo y la tierra y si lo ponés en horizontal es infinito ahí algo sectario debe haber para mí tenía que haber leído mirá lo que dice eso lo dice eso lo dice ella con los montaner que a mí me caen bien y le voy a decir al señor al señor Gómez Rinaldi que se actualice un poco que más allá de Susana Jiménez Mau y Ricky son dos cracks y se batean 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 mamá actualizate le vamos a hacer un hoyazo ¿no? sartenazo sartenazo para el señor Gómez Rinaldi actualizate con la música querido Mau y Ricky le han compuesto canciones a Thalía a Ricky Martin claro a Maluma no son cualquiera los pibes claro y Yatra es un artista latino uno de los mejores de la actualidad ¿qué querías decir? Todia dale no es un montón no ¿qué querías decir? que me caen bien para mí viendo los Riveritos los dos se sacaron la lotería como se decía antes nos amamos te digo Horacio y voy al pendiente ya Horacio se siente bien porque me mandó un mensaje peleando con vos ¿conmigo? ¿pero qué dije yo? Lola ¿qué? se hace la cancherita dice Pagani ¿quién? ¿yo? ¿por qué? ella no sabía que tenía que cobrar si no hubiese sido por mí que reclamaba el pago vos no cobrabas así que yo hubiera ido igual gratis mi amor no la diferencia es que yo hubiera ido igual gratis y vos no ibas y no cobrabas claro yo pensaba ir igual la cancherita dice no bueno el mismo te lo ha dicho que yo cobré porque él me avisó que había que cobrar claro por eso yo iba a ir igual gratis iba a ir y si ganábamos cobrábamos va era ahí había que ganar uy no 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 paren todo que arrancó Super 7 frename todo porque yo quiero apostar por el más grande ¿sabes qué tenés que hacer? ingresar a super7.bet.ar mira podés apostar por tu equipo favorito jugar a la ruleta ay los slots son fabulosos Super 7 este es un sitio de apuestas online argentino vamos al rastrín bájame un poquito la música no me ponga música sacamos la música sacamos la música está el campeón de tantos años a quienes ustedes han venido a ver ¿quién sos? dale Pepo a ver en Jesús María lo reciben al campeón de rastrín en el 1 va Juan Milobis no soy jodido y el Pepo campeón 4 veces en el momento la grime la grime arrancó el rastrín échalo a correr sale ahora el oscuro que se va acomodando el hombre de santafesino disparan los cordobeses andareviel número 2 échalo a correr van a volar vola vuela vuela ahora el andareviel número 2 se viene Córdoba se cae el tambor del andareviel número 2 juega y de Juan fue un desastre suba Pepo Nacho agarrate la mano ahora si se va a poner linda si se sube Juan échale Pepo échale Pepo que está tengo miedo que termine muy mal esto ahí está Lugo yo dispara Pepo levantate la patita Pepo mirá que yo soy bizarra pero hay algo que no me no entender acá hay perdió el sombrero Lugo de echar el lado montar va a salir campeón de nuevo es Pepo es Pepo que va a ser la vida es así cuando la parecía perdido Pepo Pepo vuelta de honor ahí está mi amigo lo logró ahí está contento hueltita carnera esa estás medio en bola otra hueltita carnera hueso Pepo y Santa Fe si ustedes aplauden baila Pepo esos cachetes con los deditos y suavecitos 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 un fenómeno Pepo que come que salió campeón nuevamente es el campeón que salió campeón todos los años ahí en el festival arrancó la temporada de festivales en toda la República Argentina y Jesús María es un clásico yo sé que a vos no te gusta esto no el festival me gusta hay cosas que hacen con los caballos con las que no estoy de acuerdo claro claro siempre se desata la polémica con los proteccionistas yo entiendo claro pero la gente del festival dice bueno que ellos lo hacen siempre que forma parte de la tradición de su ciudad de Jesús María y de todos los festivales así bueno si querés vender oro pocres nueva temporada sí yo tampoco puedo creer que tenemos un nuevo capítulo de esta historia de amor-desamor que se desarrolla siempre cada año gracias mira año nuevo vida nueva dice el refranero popular algo que no se estaría aplicando para la tóxica relación que sostienen en el tiempo Luciana Salazar y Martín Redrado tal es así que el feroz desencuentro entre los extórtolos no parece tener parangón arrancaron en 2022 a puro bolonqui y la última escaramuza estaría siendo por un regalo a la pequeña Matilda que se le atribuye al economista pero él no reconoce como propio una situación desgarradora doña a ver lo que dice el portal 2 de enero el 13 Luciana Salazar se mostró muy angustiada y piensa en denunciar a Martín Redrado estoy sumergida en una locura que no se puede entender 5 de enero Big Bang News Luciana Salazar sobre Redrado le dije que no quería cruzarlo en Punta del Este me da miedo la rubia aseguró que el economista quiere ir a los eventos en los que ella está invitada 8 de enero tiempo de San Juan no soporta que estemos separados Luciana Salazar denuncia a Redrado por violencia de género 10 de enero paparazzi el nuevo y terrible escándalo que rodea a Martín Redrado y Luciana Salazar por el famoso regalazo a Matilda impacto último momento que corno pasa nuevo enfrentamiento entre Luli Salazar y Martín Redrado mire tan caliente digo la información que tenemos que estamos anonadados no sabe leer como se dice chico anonadados sorprendido es muy burro antes de comenzar el programa de hoy me llega un material que lo quiero cotejar y ustedes saben que la hija de Luciana Matilda cumplió años a mediados de diciembre ah mira vos había trascendido que Martín Redrado le había regalado un sobre con un dinero considerable en dólares algo que él creo que a una revista y también a nuestro programa a nuestro productor Ariel Sebastiano se lo desmintió porque la noticia que había trascendido era que era una suma exorbitante en dólares tenemos el sobre el sobre con la letra la dedicatoria de puño y letra de Martín Redrado que le entregó a la doctora Ana Rosenfeld para que la doctora Ana Rosenfeld se lo haga llegar a Matilda a través a su vez de su madre Luciana Salazar y acá donde se arma el bolonqui porque cuando Luciana se entere lo que respondió Martín Redrado acá se va a armar un quilombo un quilombo un quilombo para Martu con todo cariño comprate algo lindo como vos y ahí leo un Martín y pone también you are sweet tú eres dulce y la verdad y la verdad que tenemos la respuesta de Martín Redrado a nuestro productor Sebastiano en donde que dice no es mío chicos o hay un como dice no es mío o hay un Martín Redrado trucho o no sé qué está pasando porque él dice no es mío ni es mi letra quien lo entregó o sea sombra esto va como como una pregunta que se haga cargo el que lo hizo yo no hice ningún regalo que difícil es hacerse escuchá 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 Luciana ahí va ¿cómo estás? mira estoy súper refriada pero te digo si es la letra de Martín está Ana de testigo esto es una locura yo ya no sé lo que le está pasando a este hombre la verdad que va a tener que que dar muchas explicaciones en la justicia porque es increíble que una persona niegue de esta forma no se puede creer y lástima lástima to nobody en este convulsionado marco lejos de aclararse el panorama entre Salazar y Redrado se oscurece a cada paso así que todo indica que entre estos dos hay Bolonqui para rato un clásico que se renueva y además si pasaron cosas hace una semana que no yo no y los bebecitos probablemente salieron a la luz sí este algo terrible en la cual él queda expuesto pero me cajo en conflicto a mí que te dio gusto hasta rezando el delito ¿cómo? que te dio que ya está rezando el delito mientras tanto a cruzarlo vengo yo estoy tan sorpresa como todos ustedes viste cardista estaba indignada con todo esto yo no sabía cuánta plaza la había mandado pero me dijo no importa me dijo y pero para qué vas a ir a la justicia porque alguien te dice que no le hizo un regalo que le llegó a la nena si no se lo hiciste vos está bien no sé si eran 100 dólares 100 mil dólares pero por qué lo niega si es él pero si lo niega es algo que la pone loca ella es algo tóxico entre ellos dos claro no es algo para que llegue a la justicia para mí lo niega si lo niega porque llegaba al plano mediático si no llegaba en lo mediático no llegaba por una si se lo manda a Luciana siempre va a ser mediático porque Luciana es mediática se arrepintió se lo tiene que negar porque él está con Lulú Sanguinetti en Punta del Este que es su novia oficial de este momento entonces no le puede decir a la actual novia que le está regalando plata a Matilda cuando él reñiga de la relación con Matilda a ver si es la letra de él hay que hacer un pero si nadie quiere el sobre me lo quedo yo yo también para el cumpleaños de mi nena vamos a Punta del Este o sea está ofendida porque le mandó un sobre eso es lo que no entendí que dice que no fue él no según la teoría de Lola entonces fue un mensaje para la otra que está en la playa con él así un tiro por elevación exactamente Luciana quiere pegarle una patadita a la actual entonces mira a mí me manda sobrecitos con dólares para la nena con lo caro que están los sanguchitos en Punta del Este si quiere que me mande dólares a mí para la nena que yo también tengo una hija ¿no más? ahí está está muy guapa ay callate está la rosa nos vamos mañana te esperamos como siempre porque bendita nunca para nunca para acá estamos con vos siempre todo el año esperándolo a Beto gracias por todo chau no robaría yo no quería terminar así no llores nena no llores más sé que muy pronto me van a soltar y volveré a verte yo volveré yo volveré porque me van a soltar cuando me van a soltar y no me van a soltar